Y pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu cara de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, llega al río, la bebe el pastor, la bebe las vaquitas, llega a los campos, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y baja al mar.